¿Cuáles son los orígenes de la civilización humana y dónde empezó todo? La Biblia cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a partir del polvo de la tierra. Habla de un fabuloso jardín en el que vivieron Adán y Eva y de su destino. El destierro del paraíso terrenal. Aquel destierro del Edén marcó el nacimiento de la civilización. La arqueología nos da otra versión de la creación en la que el ser humano es un producto de la evolución. La civilización nació en el Neolítico, cuando hombres y mujeres empezaron a controlar el entorno natural que lo rodeaba. Con la llegada de la ciencia y de la lógica, muchos estudiosos han relegado la historia del jardín del Edén a la pura mitología. ¿Pero es mera ficción o hay algo más? Si se analiza el Génesis, hay indicios para pensar que el Edén existió físicamente en la Tierra. Vamos a iniciar un viaje, un viaje en busca del paraíso. ¡Gracias! ¡Gracias! En busca del paraíso terrenal. Universidad de Oxford, Inglaterra. Me llamo David Roll. Como historiador del mundo antiguo, he pasado los últimos 25 años intentando aclarar muchas de las antiguas leyendas del mundo. Ahora estoy aquí, en la Universidad de Oxford, investigando la que se cree que es la más antigua de las leyendas, el relato bíblico del Edén. El libro del Génesis afirma que hace unos 7.000 años, Dios creó un jardín al este del Edén, en el que situó a Adán y Eva. Allí prosperaron y tuvieron dos hijos, Caín, el agricultor, y Abel, el pastor. Pero Adán y Eva cayeron en la tentación de una serpiente y desobedecieron a Dios, quien los desterró de Edén. La versión moderna y secular de los principios del hombre habla de una época de gran creatividad en la historia, hace también 7.000 años, cuando los humanos cazadores-recolectores de la Edad de Piedra dejaron de ser nómadas y se asentaron en comunidades agrícolas. Los antropólogos han llamado a este crucial momento la Revolución Neolítica. Con la Revolución Neolítica todo cambió drásticamente. Se empezaron a domesticar animales, a tenerlos en los campos cerca de las casas y a cultivar. Fue un gran adelanto. Básicamente, es la base sobre la que se construyeron las civilizaciones de la historia. Parece ser que la Biblia y la arqueología coinciden en afirmar que algo extraordinario pasó hace unos 7.000 años. ¿Es entonces la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel un simple mito, o podría ser la versión bíblica de esa Revolución Neolítica? ¿En ese caso, existió realmente el Edén? Una de las pruebas más importantes de que el Edén existió y de dónde pudo estar, lleva ante nosotros mucho tiempo, pero, simplemente, no nos la hemos tomado en serio en los últimos años. El pasaje en el que se señala claramente la localización del Edén se encuentra en el capítulo 2 del Génesis, y es una descripción geográfica directa de hechos. Aquí no hay milagros. Dios plantó un jardín al este del Edén, y allí puso al hombre que había creado. De la tierra, Dios hizo crecer todo tipo de árboles, hermosos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín plantó el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. En el Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en cuatro brazos. El primero se llama Pichón, que rodea toda la región de Avila, donde hay oro. El oro de esa región es fino. También hay allí Bedelio y Ónice. El segundo río se llama Guijón, que rodea toda la región de Cus. El tercer río se llama Hidekel, que es el que pasa al oriente de Asiria. El cuarto es el Peraz. Este texto contiene mucha información. Quizá lo más importante de todo sea que nos dice que deberíamos buscar dos lugares en lugar de solo uno. En primer lugar, hay una zona llamada Edén y hay varias pistas geográficas sobre dónde está. Y en segundo lugar, estamos buscando un jardín que se encuentra en la parte este del Edén. La Biblia nos informa de que la situación del Edén está vinculada a la de cuatro ríos. Siempre hemos conocido la identidad del Hidekel y el Peraz. Son los famosos ríos que los griegos llaman Tigris y Éufrates, y que atravesaban la antigua Mesopotamia, en la actualidad Irak. El problema siempre ha sido identificar los otros dos ríos, el Guijón y el Pichón. Los primeros estudiosos de la iglesia leyeron en el Génesis que el río Guijón atravesaba la tierra de Cus. Pero, ¿dónde estaba Cus? El único Cus que conocían estaba en África, al sur de la tierra de los faraones, en lo que ahora es Sudán y Etiopía. Por tanto, dieron por sentado que el Guijón tenía que ser el Nilo. Por supuesto, si el Guijón estaba tan lejos del Tigris y del Éufrates como el Nilo, parecía lógico ir a buscar mucho más lejos el Pichón. Así que se decidieron entre los ríos Indus o Ganges en el subcontinente indio. Como resultado, los primeros estudiosos concluyeron que el Edén abarcaba todo el mundo antiguo y se extendía desde África hasta la India. Pero, sin duda, esto no es lo que nos dice el texto del Génesis. Leemos que el ser humano fue desterrado del Edén para ganarse una penosa existencia fuera de los límites del paraíso terrenal. Así que no es posible que los límites del Edén abarquen todo el mundo antiguo. Si queremos encontrar el Edén y su jardín de fábula, tenemos que pensar a una escala muy diferente, algo mucho más pequeño y más específico. Y esta es la visión moderna. Los estudiosos creen en la actualidad que el Edén estaba situado en la antigua unión del Tigris y el Éufrates con otros dos ríos de la zona que desembocaban en el Golfo Pérsico y donde aparecen oportunamente las primeras señales de civilización humana de las que se tiene constancia arqueológica. Pero por muy oportuno que pueda ser esto, no estoy convencido de que sea correcto. Hay una pista crucial aquí, en el texto original en hebreo del Génesis 2. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en cuatro brazos. La palabra hebrea para cabeza es Rosh, igual que en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que en realidad significa la cabeza del año. En otras palabras, el principio y no el final del año. Así que en Génesis 2, donde se usa el plural Rosh Hashanah, creo que debe de referirse a los principios, a las fuentes o cabeceras de las aguas de los cuatro ríos del Edén. Deberíamos buscar el Edén en los nacimientos de los cuatro ríos principales, al separarse del torrente que baja de la montaña y no donde desembocan en el mar. Las fuentes del Tigris y el Éufrates están situadas en una región montañosa entre Turquía Oriental e Irán Occidental. Si no me equivoco, el Edén debe de estar en algún lugar de esta zona, así como también los nacimientos de los otros dos ríos. De hecho, hay otros dos ríos importantes en la región que discurren hacia el mar Caspio. ¿Podrían ser estos los ríos bíblicos Guijón y Pichón? La única forma de descubrirlo es ir allí para ver qué podemos averiguar. Es hora pues de dejar Inglaterra y partir hacia Irán, donde hace 7.000 años el hombre emprendió el camino de la civilización. Nuestra búsqueda del paraíso nos ha conducido a 4.800 kilómetros al este de las agujas de ensueño de Oxford, hasta uno de los países islámicos más poderosos del siglo XXI, Irán. Hemos venido a buscar el Jardín del Edén, cuya existencia aceptan tres de las mayores religiones del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. En la actualidad, la República de Irán es un estado islámico, después de que el último monarca persa fuera derrocado en 1979. Pero esta parte del mundo posee una historia larga e ilustre. Oriente Próximo es una tierra de leyendas y las leyendas épicas, a diferencia de los mitos, estaban basadas en auténticos acontecimientos históricos. Los historiadores bíblicos creen que el Antiguo Testamento no se escribió antes de mil antes de Cristo, pero no obstante, los historiadores han identificado leyendas mucho más antiguas que muestran claros paralelismos con las historias del libro del Génesis. Las propias historias eran bien conocidas en el mundo antiguo, mucho antes de que las oyeran los israelitas. Y en realidad lo que encontramos en el Génesis es que vuelve a contar historias familiares que eran bien conocidas en el Antiguo Irak, Mesopotamia, con un giro teológico totalmente nuevo añadido. En lugar de pensar en dioses múltiples, solo hay un Dios. Es interesante el tratamiento de la creación del hombre en las historias antiguas. Era una especie de idea de última hora, mientras que el Génesis ve la creación del hombre como el clímax de la actividad de Dios. Y no se trata solo de antiguas leyendas escritas que encuentran ecos en la historia bíblica. Este extraordinario sello cilíndrico, encontrado en Mesopotamia y que ahora está en el Museo Británico, tiene más de 4.000 años de antigüedad. Al extender sus imágenes escondidas, desvela una figura masculina sentada en un trono. Frente a él hay una figura femenina y entre ellos un árbol repleto de fruta. Detrás de la mujer hay una serpiente. ¿Podría ser esta la representación más antigua de la tentación de Adán y Eva? Es al estar en un sitio como este cuando de repente uno recuerda algo que naturalmente es muy evidente, pero suele ser fácil de olvidar. La Biblia no se escribió originalmente en nuestro idioma y esas palabras a las que estamos tan acostumbrados, al analizarlas en su idioma original, pueden darnos a veces lecturas bastante diferentes del texto. Por ejemplo, en el original hebreo el jardín del Edén es Gan Eden. Y la palabra Gan es un tipo específico de jardín, un jardín tapiado o cerrado. Los persas tenían además una palabra para describir una zona verde cerrada o un jardín real. Lo llamaban Pairidesa y de ahí viene nuestra palabra paraíso. El legado del jardín tapiado y los cuatro ríos del paraíso están a nuestro alrededor. Estamos en el balcón del palacio del rey en la mágica Isfaján y ahí abajo está el jardín real. Es exactamente de lo que hablábamos. Se puede ver el gran recinto de muros que rodea el jardín, así como una fuente y un estanque. Son como los manantiales del jardín del Edén original con los cuatro canales que dividen el jardín en cuatro cuartos. Lo llamamos jardín cuatripartito o jardín persa. Y es este estilo arquitectónico básico el que aparece reflejado en otro edificio muy especial, el Taj Mahal. Pero, ¿cómo acabó en la India el jardín persa del paraíso? En 1218 después de Cristo, el legendario emperador mongol Gengis Khan atravesó toda Persia saqueándola a su paso. Pero, como suele suceder, el conquistador quedó seducido por las riquezas y cultura de los conquistados. Cuando los descendientes de Gengis Khan fueron a conocer al poderoso emperador mongol en la India, llevaron con ellos el concepto persa de paraíso. Este alcanzó su culmen en la celebrada obra maestra de la arquitectura mongola del Shaya Han. En el arco de entrada al Taj Mahal estaban escritas las palabras Estás entrando en el paraíso. El jardín del paraíso está dividido en cuatro cuartos con el estanque en el centro y los cuatro canales representan los ríos del Edén que fluyen desde el centro. Después está la resplandeciente cúpula blanca del propio Taj que representa el trono de gloria, la bíblica montaña divina coronada de nieve. La nueva creación magnífica del paraíso del Shaya Han la construyó un arquitecto persa.